Hola mis amigos, ahora les presento el video número 4 de cómo responder un examen de inglés Tenemos la pregunta número 16 She arrived later than Joseph Este es un enunciado comparativo Tenemos, ella llegó más tarde que José Para responder este enunciado Se requiere de tag question Tenemos, she arrived later than Joseph Coma, espacio y signo de interrogación En este espacio tiene que ir el tag question Tenemos inciso A, doesn't she? Inciso B, does she? Inciso C, didn't she? Inciso D, not did she? Aquí lo que se requiere es que el tag question sea en el mismo tiempo verbal que la afirmación En este caso que la oración de arriba Pero que el tag question sea a la inversa Por ejemplo, si el enunciado de arriba es afirmativo El tag question debe ser negativo Entonces vamos a descartar El does she? Que es el afirmativo En este caso el inciso B ¿Por qué? Porque nuestro enunciado de arriba Dice she arrived later than Joseph Este es un enunciado afirmativo Entonces el tag question debe ser a la inversa Vamos a eliminar entonces la letra B Y nos quedarían Doesn't she? Didn't she? Not did she? Otra característica del tag question es que Las oraciones en tag question deben ser exactamente en el mismo tiempo verbal Por ejemplo She arrived later than Joseph Esta es una oración en past simple El tag question debe ser en past simple también Entonces vamos a eliminar la letra A Porque está en presente Doesn't she? Recuerda que doesn't es para present simple Y nos quedaría solamente la letra C y la letra D La letra D Not did she? Esto está completamente erróneo Porque tú no puedes negar el did antes O sea el did se niega didn't Ahí sería didn't she? Y no not did she? Entonces la respuesta correcta es la letra C Vamos a la 17 The policeman asked me Have you drunk? Aquí este tema es reported speech El policía me preguntó ¿Has bebido? Entonces tenemos inciso A The policeman asked me Why I have drunk? Inciso B The policeman asked me Why I have drank? Inciso C The policeman asked me If I had drunk? Inciso D The policeman asked me The policeman asked me If I had drank? Ok Aquí Para poder contestar esto Necesitamos saber Lo que es Reported speech Pero también Necesitamos Dominar lo que es Present perfect Y Past perfect Past perfect Te voy a explicar por qué Para emitir este reported speech Se requiere dominio de present perfect Y de past perfect Vamos a ver por qué Porque la oración principal The policeman asked me Have you drunk? El policía me preguntó ¿Has bebido? Entonces yo voy a hacer un reported speech De eso Y para eso tenemos inciso A, B, C y D ¿Cuál es el reported speech correcto Acerca de lo que me preguntó el policía? Tenemos En todos los incisos A, B, C y D Tenemos The policeman asked me El policía me preguntó Esto es past simple Entonces Después de un pasado simple ¿Qué se encuentra? Un present perfect O un past perfect Ya te lo había comentado En anteriores videos Que detrás de un Past simple Se encuentra un Past perfect Entonces aquí la respuesta correcta es The policeman asked me If I had drunk El policía me preguntó Si yo había bebido Entonces aquí la respuesta correcta Así facilito Nos vamos hasta donde dice Had Y ahí está ¿Ok? Identificando los tiempos verbales principales Que es past simple Después de un past simple El past perfect Vamos al número 18 Tenemos Why don't you stop smoking? ¿Por qué no dejas de fumar? Why don't you stop smoking? Después tenemos It Espacio To your health Tenemos Hay que completar ese espacio Tenemos inciso A It makes harm Eso hace daño a tu salud Inciso B It do harm Inciso C It make harm Inciso D It does harm Bueno aquí tenemos una competencia entre make y do Make es hacer Do es hacer Pero vamos a ver cuál seleccionar Antes de pasar a make y do Tenemos aquí el enunciado en present simple Why don't you stop smoking? ¿Por qué es present simple? Porque tenemos el uso de don't Entonces La respuesta también debe ser en present simple It Es un sujeto Tercera persona Singular Afirmativo Debe de llevar el verbo una S Entonces puede ser Inciso A Puede ser It makes harm O puede ser Inciso D It does harm Y vamos a eliminar Inciso B E inciso C Las tachamos Esas las descartamos Y nos quedaría solamente It makes harm It does harm Vamos a seleccionar cuál Aquí la respuesta correcta es Does Porque does Se refiere A lo que sucede De manera biológica Por ejemplo Hace daño para tu salud Eso es algo biológico Si yo requiero hacer una actividad física Como Hacer la tarea Por ejemplo Se requiere una actividad mental Una actividad de escribir De leer De investigar Eso también es does O do Do the homework Entonces Vamos a descartar make Make es como construir Es como fabricar Como hacer algo nuevo Entonces Aquí la respuesta correcta es Does It does harm El tema de estudio aquí Es Present simple Pero yo te lo voy a manejar Como auxiliares Do Y Does Ok Después tenemos Número 19 There are Espacio Jobs Jobs Available At present Aquí tenemos que ver Un tema de cuantificadores Los cuantificadores Son aquellas palabras Que nos van a expresar Por ejemplo Que tanto voy a adquirir De un producto Por ejemplo Muchas naranjas Poca agua Poco café Mucha azúcar Nada más que en inglés Esto es un tema Bastante amplio Porque aquí tiene que ver Si es Countable Uncountable Si es Singular O plural Este tema Yo lo tengo como Si mal no recuerdo Countable And Uncountable Creo que también lo tengo como There is And there are Las respuestas Aquí son Few Little A little Much Para responder esta pregunta De cuantificadores Tenemos que ver De que se está hablando There are Hay Entonces There are Significa plural Y también Jobs Significa empleos Empleos Es plural Entonces Tendremos que decir Hay pocos empleos O hay muchos empleos Pero en este caso Much Es Uncountable Much Es por ejemplo Para decir Mucha agua Much water Mucho tiempo Much time Cosas que son singular Y que son uncountable Entonces aquí A little Es un poquito Eso es como Para singular Y little Pues little Es como pequeño Little O sea Pequeños Trabajos Tampoco queda Aquí la respuesta Correcta Es few Few Significa pocos There are Few jobs Vamos a la número 20 Tenemos Choose the right option Inciso A The colonel Has yet found me Inciso B The colonel Has already found me Inciso C The colonel Has yet found me E inciso D The colonel Has still found me Tenemos algunos verbos En participio pasado Como fund Y por su parte También tenemos Fund En present simple O en su forma base Que es el inciso C Cuando usamos Have y has Estamos hablando De present perfect Entonces aquí Vamos a descartar El inciso C Porque no nos sirve No nos sirve que el verbo Sea en su forma base Fund Debe ser fund Cuando usamos Present perfect Tenemos que ver El uso de Already And yet Esto es Present Perfect Pero aquí también se usa Already Y también se usa Yet Already Se utiliza para Afirmaciones Y significa Ya Por su parte Yet Se utiliza para Negaciones Y preguntas Y significa Todavía O significa Aún En cuanto al uso De already Vemos que Already Siempre debe de ir Seguido de Have o has Y antes de El verbo En past participle Y se usa Para afirmaciones Esta oración Debe ser afirmativa Por lo tanto La respuesta correcta Es el inciso B The colonel Has already Found me Y vemos que Cumple también Con el verbo En past participle Fund Amigos Esto ha sido todo Por favor Si te gustó el video Don't like Compártelo Nos vemos Hasta la próxima Adiós